Perdona si te amo y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo, bajo, si no grito, muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río, por mi desasosiego, te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado, sí Si estoy alucinado Si estoy alucinado Chao, ¿cómo estás? Pregunta estúpida A mí el amarte me vuelve previsible Hablo poco, es extraño, voy muy lento Es el viento, es el tiempo, es el fuego Perdona si me vio, perdona si me lo pillan